Y ahora, 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 ¡Vax Tibbets! La guía oficial de cómo se hacen las cosas sin gastar estos... La guía oficial de hacer las cosas... Sí, eso es un... A mí me pasa, ¿sabes? Es como que se tira encima tuyo... Pero no, se te ha transportado en el suelo casi. Pero bestia, sí, sí, sí. No pasa nada. La guía oficial. Señora, que soy amiga suya, que tengo su sombrero. ¡Señora! Disculpe, señor. ¿Me puedo meter aquí en su jaula? Yo lo maté. ¡Oh! ¡Pam! Yo lo maté. ¡Pam! ¡No metes con los codos, hijo de puta! ¡Oh, secretos! Esto no lo sabíais vosotros. ¡Secreto de cerdo! ¿Por qué es un secreto de animar? ¡Píldoras! ¡Píldoras! Miguel, especial. Miguel, cabrón. Miguel, spoiler. ¡Uy! ¡Oh! Esto me suena. Dame un gesto, hijo de puta. ¡Hijo de puta! Dame un gesto. Dame un gesto y si lo matas. No. Vale. Este pavo te da un covenant. Un pacto. Un pacto. Que se trata de que eres lila. Hazle un gesto de beber. Le hacemos el gesto de beber. Atención. Atención España. Atención España. Atención Sudamérica. ¿Qué pasará? Nada. No reacciona a esto. ¡Hija de puta! ¿Malfollada? ¡Oh! ¡Eh! 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 Sube pa' arriba. ¡Que me estoy quemando! ¡Que eres tú! ¡Que eres así! Ya sé. ¡Eres golfo! ¡Hers no! Muerto. ¡Uf! Ahora por ahí. ¿Perdón? Bien, bien. Me voy a callar. Aquí no lo daría yo. Mira, pues te has dejado eso, hijo de puta. Pues a lo mejor es eso. No, también hay abajo. A lo mejor también hay abajo. Que estás donde la... Da al sitio donde estaba el de la Uchigatana. ¿Recuerdas el sitio donde estaba la Uchigatana? Pues ahí. ¿Sabes el sitio donde estaba el de la Uchigatana y tal? Pues ahí. Perdona, pues no te puedo escuchar porque me estoy concentrando. ¿Sabes el tío de la Uchigatana? ¿Dónde estaba? Sí. Pues ahí. Aquí, aquí. A nivel de estus. ¿Qué hace? Pues que cuando te bebas un estus se suba más. Y te falta... Patadona... Patadona... Dale de beber al pájaro. Dale mierdas al pájaro. Dale de beber al pájaro. Dale de beber al pájaro. ¿Qué quiere el pájaro? ¡Yu! ¡Yu! Quiere varias cosas. Quiere pompón, quiere pum pum. A ver. Escuchemos el hey. Atención en casa. Espera, espera. Ahí. Queda bien el sombrero. Sí. Uy, no está bien. ¡Uéa! ¡Uéa! ¡Mierda aquí, vos! Pues esto yo no lo he hecho en mi juego. Estoy aprendiendo cosas. Con lo cariño nasal. Con lo cariño nasal. Con lo cariño de las narices. ¿Has visto? Pego. ¡Hola! ¡Hola! Mira, un fragmento de esto. Pégale aquí. Pégale aquí. Pégale aquí. Pues no, pues pégale a otra. Aquí no, a la otra. Vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás. A que jode, a que jode. Mucho, mucho, mucho. Recto, recto, recto. Mucho, derecha, derecha. No, no. A esa, a esa. Que le pegues. Tira izquierda. Aquí, delante, delante. Cállate, 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 cállate. Pégale a este. Pues no. Pues no, pues es otra. Busca, 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 busca. Es el final. Quita, quítale, quítale. Quítale. Ahí está, ahí está. ¡Entrullale! ¡Oh! ¡Oh! Sitios, sitios. Secretos, secretos. Más, más. No hay nada. Sí, sí, hay una serpiente de Pem, de Pum, de Pum. Tengo que tirar. Fíjate bien. Ahí, ahí, ahí te puedes tirar. Tengo que tirar, aquí. Ahí te puedes tirar. Tírate, tírate. Mira, mira, mira. Y no es un Mimic, no es un Mimic. ¿No? Vale, pues abrimos. Los Mimic tienen esto hacia... ¡Patabum, patapemba, patabum, patapemba! ¡Cabichosa, cabichosa, como una mujer hermosa!